¿Qué tal? Bienvenidos a 360 de Dime News. Soy Fabiola Treviño y en esta ocasión nos encontramos acompañados del candidato por la gubernatura del estado de Quintana Roo, José Luis Pech Vargas, abanderado del partido Movimiento Ciudadano, quien hoy nos va a estar compartiendo parte de su visión a futuro si es que llega a ganar estas elecciones para poder gobernar el estado de Quintana Roo. Bienvenido, candidato. Mucho gusto, Fabiola. Muy buenos días. Un saludo a tu auditorio. A Dime Noticias. Muchas gracias, candidato. Pues bueno, falta muy, muy poco para que ya se lleve a cabo este proceso electoral, el máximo proceso electoral del estado donde se va a renovar pues al gobernador. Estamos en si va a ser hombre o mujer. Ha sido una competencia algo reñida. Y en este momento usted, ¿cómo podría calificar que se encuentra su posición, su figura respecto al resto de los candidatos? Pues muy bien, independientemente de lo que digan las encuestas compradas, nosotros sentimos que va muy bien. Nosotros hacemos una campaña a ras de tierra, la hacemos en las calles, la hacemos platicando con la gente, escuchándola y afortunadamente en la calle uno tiene pues la oportunidad de que la gente te diga, te escuche y también de que te reclame. Nosotros afortunadamente no hemos tenido mayores problemas, todo bastante bien. Hace seis años yo competí para la gobernatura del estado y en esa ocasión lo que la gente pedía eran servicios públicos. Ahora lo que la gente pide, particularmente las familias, las señoras, es seguridad. Seguridad que han perdido y que les duele mucho que se haya perdido. Y es lamentable que un destino turístico como el nuestro, del cual solo se decían maravillas, pues hoy estemos en los titulares, pero de homicidios, de suicidios, de balazos, de violencia, de todo lo que lamentablemente hoy vivimos. Morena y Movimiento Ciudadano son partidos muy diferentes y Movimiento Ciudadano plantea la tercera vía. Movimiento Ciudadano es un partido progresista, de la corriente progresista, refleja ciertamente temas que no reflejan otros partidos con toda claridad, particularmente no lo refleja la derecha, el PAN, pero es un partido que evidentemente quiere como eje fundamental la participación ciudadana. En Movimiento Ciudadano uno lee los estatutos y encuentra que todos tienen cabina, que todos son respetados, hay la posibilidad de respetar las decisiones perfectamente para todos. Sin embargo, lo que no se dice es que se enfoca mucho a la clase económicamente que puede. Y la tercera vía se enfoca en esta clase social demasiado. Dejan de tomar decisiones la gente con menos recursos para enfocarse en los activamente económicos. Entonces, ahí puede ser algo, bueno, no puede ser, es algo riesgoso porque si bien ahorita muchos partidos se enfocan en utilizar la pobreza de las personas para poder llegar a la pirámide. Y va a ser todo lo contrario, pero de todas formas la gente pobre va a seguir padeciendo y estando a expensas de una despensa o de algunos cuantos apoyos. Yo, fíjese que no veo el Movimiento Ciudadano que esté muy enfocado en el área de personas que, por ejemplo, que tengan muchos medios. Pero usted lo mencionó en una entrevista hace unos... En una entrevista radiofónica mencionó que va por el voto de las personas económicamente activas porque es una pérdida de tiempo ir con personas que el hambre les, digamos, que les ocupa la mente para poder reaccionar de forma en la que, ah, bueno, yo necesito que este gobernante sea de esta forma. Mire, es una expresión lamentable que se malinterpretó. En realidad, lo que se debe lamentar hoy día es el uso que se hace del recurso para comprar a tanta gente humilde que pierde la visión y no puede, en todo caso, pues, cómo decir, tomar una decisión de más largo plazo. ¿Cómo se encuentra José Luis Pech Vargas en tema de transparencia? Reciente, bueno, no recientemente, sino a lo largo de la campaña, fue publicado el tema de su hijo que está acusado por el tema de la estafa maestra, bueno, una vinculación con la estafa maestra por 20 millones. También usted con temas de acomodo de ciertos familiares en algunas instituciones o puestos claves con salarios estratosféricos. Están sus hijas, están en apoyos incluso que son para personas en estado de vulnerabilidad con cientos de miles de pesos. ¿Usted qué puede decir al respecto sobre este tema, José Luis? Bueno, yo creo que allí hay que hacer bien la tarea, Fabiola. Lo que usted está señalando es una falsedad. Le pido que haga su tarea correcta. Es decir, que la próxima ocasión que nos veamos, yo le reto a que lo haga, me invite y me muestre los datos. Fueron publicados, estaban en la página de transparencia y de pronto fueron removidos. No, yo no tengo acceso a ninguna página de transparencia porque no soy el gobierno. Y entonces yo lo que le quiero decir es que... Y eso se lo comento porque bueno, salió en varios medios, fue publicado. Yo lo que creo es que había que fundamentar las cosas que se dicen, hay que tener cuidado con ello. Y en el caso de mi hijo, es un tema que yo me he declarado sobre ese tema. Que se cumpla la ley y que hagan lo que tienen que hacer. Me llama la atención que cuando competí la vez pasada, cuando gobernaba el PRI y competí por Morena, el tema apareció. Ahora que gobierna Morena y compito por Morena, el tema vuelve a aparecer. Finalmente que se aplique la ley y que se cumpla. Es un tema de una persona mayor y cada quien es responsable. Eso no quiere decir que yo no quiera a mi hijo, que no lo proteja, que no lo cuide, pero cada quien es responsable de sus actos. De manera tal que esto. De lo otro son falsedades, eso sí se lo digo. Hay también en las news, en otras en fake news, hay otros temas que tienen que ver con la universidad. He sido una persona que ha sido secretario de Hacienda, que ha sido secretario de Gobierno, he sido secretario de Educación. Y no va a encontrar usted en mí lo que se encuentra tradicionalmente el año que he tenido esas posiciones. Entonces, ¿usted puede asegurar que no ha tenido este tipo de acomodos con sus familiares en ningún puesto? En ningún puesto. Yo no tengo ningún acomodo. Algún hijo, una hija que tengo trabaja en gobierno y tiene un salario correcto. Nada más, es todo. Empezó su trabajo ella, lo ha conseguido y se acabó. Mi otra hija trabaja en el sector privado, trabaja en una compañía. Esto y mis otros hijos están dedicados a los negocios gastronómicos. No soy una persona que tenga aviadores ni nada. Y si alguna hija mía, que hay una que trabaja en el gobierno, trabaja, acude y hace su trabajo. Una sola de mis hijos, uno solo, está en esa circunstancia porque ella ha decidido ser empleada pública. Bueno, y el otro está involucrado en la estafa maestra. Bueno, pero el otro es lo que le digo. ¿Cuántos años tiene esto de la estafa maestra? Y esto no se ha podido todavía demostrar. Bueno, ahorita ya fue vinculado a proceso. Bueno, por eso. Y tiene una fianza. Bueno, por eso, pero vamos, todavía que la ley se cumpla finalmente. Porque lo curioso es que emerge cuando salen los temas como ahora. En todo caso, que hay una competencia electoral. Y es cuando aparece. Eso es lo que también hay que considerar, simplemente. Pues se considera porque al final del día son figuras públicas. Y son personajes que probablemente van a gobernar el Estado. Entonces, es necesario que se sepa con qué están involucrados. Y la ciudadanía al final toma esa última opción y esa última decisión al momento de votar. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. José Luis Pech Vargas. En cuanto a seguridad, ¿cómo piensa resolver este tema? En mi gobierno no vamos a pactar con delincuentes. Si hoy está aquí Capella y está la seguridad como está y hay un pleito entre bandas, es porque simplemente alguien financió una campaña anterior de gobernador, llegaron, vinieron de Morelos y ahora tienen enfrentados aquí a los cárteles y tienen ensanetada la ciudad. Por eso lo primero es que la autoridad no tenga ninguna vinculación con grupos delincuenciales. Eso es lo primero. Que parece nada, pero es lo más importante. Lo segundo, hay que cuidar que los mandos superiores de la policía sea gente de acá, para que sea gente que respete y quiera a la ciudadanía de acá. Esto no pasa ahora. Ahora los mandos superiores son de Morelos o son gente que responde a los intereses de Capella. Lo tercero es que nuestra policía esté bien pagada. Nuestra policía tal vez no lo sabe a muchos, pero está muy mal pagada. Sus prestaciones no se le pagan a tiempo. Que esté bien equipada en patrullas, en armamento, en logística y que tengan también una muy buena seguridad social. Creo que para que todo esto funcione, se requiere de la participación fundamental de los tres niveles de gobierno, el gobierno federal, el estatal y municipal. Bien delimitadas las funciones de cada quien, porque el mando único que existe no ha funcionado. En salud, que va a ser José Luis Pech Vargas. Y también sí está contemplado ya al fin un osocomio para salud mental, un psiquiátrico, porque lo han prometido. Y bueno, tenemos los primeros niveles de índices de suicidios, depresión, enfermedades relacionadas a estos aspectos de salud mental que son poco valorados y que incluso hacen que cuesten vidas, cientos de vidas al año. Creo que hay que hacer todavía un esfuerzo más grande todavía por eficientar lo que es la compra de medicamentos. El Insabi no ha resuelto el problema, lamentablemente. No han podido sustituir correctamente a las distribuidoras que entregaban el producto en toda la República. Lo entregaban a veces en condiciones de refrigeración que eran necesarias. Y el gobierno federal no ha dado pie con bola en este tema. Y esto, lamentablemente, como los sistemas de salud están coordinados con los estados, lo parecen los estados también, porque el suministro no ha sido el correcto. A eso le vamos a añadir la corrupción natural que tiene cada gobierno del estado. Cómo gasta el dinero y si ese dinero lo gasta correctamente o no. Haber gastado 420 millones en carpas para el tema del COVID y todo lo que vino asociado a esa compra que fue muy criticada, pues son temas que tenemos que cuestionarnos todos, como fue también el tema del sargazo. Entonces yo creo que el dinero es poco, hay demasiadas demandas y hay que, uno, eficientar lo que se está haciendo con el gobierno federal para que haya un mejor suministro y, dos, hay que hacer una mejor administración de los recursos en la salud pública del estado para evitar la corrupción también, que es muy importante. ¿Y si ahora el hospital psiquiátrico? El hospital psiquiátrico, de las cosas más necesarias a pensar. Yo creo que es una deuda brutal que se tiene con la sociedad y sí es importantísimo pensar en él. Habrá que pensar por dónde para que toda la sociedad pueda tener la posibilidad de acceder a él. José Luis Pech va a involucrarse más con el tema del sargazo, si bien es algo que se tiene que atender de forma integral desde el gobierno federal. Aquí hay muy poco interés y me refiero al tema de que ni siquiera hay tiraderos que se hayan aprobado para poder tener todo este desecho de alga, porque ya el que recolecta la marina tiene que ir a una disposición final y el manejo integral del sargazo no se está contemplando en ningún municipio. Tenemos tiraderos clandestinos, tenemos el propio tiradero ya en los rellenos sanitarios, incluso ya los rellenos sanitarios están diciendo no queremos el sargazo, ¿por qué? Porque o tenemos sargazo o tenemos basura. ¿Cuál es la propuesta de José Luis Pech? El gobierno estatal, endeudado como está y con la corrupción que ha habido y con el mal uso que se hizo de los 220 millones la vez pasada, pues no tiene ahora recursos federales para asignarlo y el gobierno federal ha optado por lo que ha optado, con el problema que aun cuando recuperes una gran cantidad de sargazo en el mar, luego queda el problema de dónde ponerlo o dónde quedar para que finalmente se integre al ambiente. Yo creo que conjugado con el problema del relleno sanitario, que no es privativo solamente de Cancún, también es muy fuerte el problema en Chetumal y también Soledad tiene lo propio, tenemos que pensar en nuevas tecnologías para el tratamiento de la basura. Tenemos que buscar plantas que permitan de una forma u otra, que esas plantas nos permitan tratar la basura de una manera que nos permita obtener gas y energía en el final y que tengan una capacidad sobrada de instalación para que cuando llegue a sargazo se puedan procesar ahí y evite el hecho de que esté en el suelo y ahí se degrade y genere toda una serie de elixivados que afectan ciertamente al ambiente. ¿Cuál es la máxima apuesta de gobierno de José Luis Pech? Ya que, bueno, la seguridad tiene que estar implícita en todos los gobiernos, ¿no? Seguridad, salud, en temas de desarrollo. ¿Qué ofrece José Luis? Bueno, lo más importante es ponerle orden al gobierno. Un gobierno desorientado, mal administrado, que ha seguido creciendo en su deuda y que cada vez está peor, tiene que detener ese camino que lo está llevando al fracaso y al fracaso del gobierno y lamentablemente lastimando a la sociedad. Creo que es de las cosas más importantes. La segunda muy importante es que tenemos que repensar qué tipo de crecimiento queremos. Tenemos el dogma de que el crecimiento es bueno y el crecimiento es bueno porque sin crecimiento muchas cosas no pueden ocurrir. Pero hemos tenido un crecimiento irracional y estamos pagando el precio de ese crecimiento irracional. Crecer sin reserva territorial, crecer sin infraestructura social necesaria para que la gente se integre, lo estamos pagando ya. Contaminando el ambiente, la sociedad que está convulsionada, la delincuencia en la calle, el congestionamiento vial, los suicidios, las enfermedades mentales, todo aquello que hoy, de una forma u otra, nos ha traído el crecimiento. Llevamos 40 años creciendo y no vivimos hoy mejor que hace 40 años. El color del agua no es mejor, nuestras playas no son mejores, ni la vida en sociedad es mejor. Tenemos que redefinir el tipo de crecimiento que tenemos y dejar de aplaudir. Per se, el crecimiento. No es crecimiento lo que necesitamos, necesitamos crecimiento con desarrollo. Candidato, es un mensaje para la ciudadanía y también para nuestra audiencia. Muy bien, pues decirles que esta elección que viene es una elección muy importante porque tenemos que decidir si seguimos en la vía que estamos yendo o le damos un cambio radical a las cosas. Muchos tienen dudas siempre del candidato que tienen enfrente y algunos te preguntan ¿cómo sé que lo que usted dice, usted lo va a cumplir? ¿O cómo sé si esta persona es buena o mala? Y le voy a decir algo muy sencillo que dije al principio de la entrevista. Los gobiernos que han comprado el voto siempre lo han comprado y han trabajado mal porque lo hacen con dinero malo, lo hacen con dinero envenenado y finalmente con ese dinero obtienen el voto de los pobres y luego lastiman a toda la sociedad. Infórmate, pregunta ¿quién está comprando el voto en estos días? Para que sepas quién quiere lastimarte en el futuro y no votes por él. Gracias, candidato. ¿Algo más que quiera agregar? No, muchísimas gracias. Muy buen espacio. Tremenda la entrevista, muy grande. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este 360 de Dime News. Soy Fabiola Treviño y nos vemos en la próxima. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que tengan un feliz y productivo día.